En la parte de las tareas prioritarias que tenemos, la primera ya se ha acabado de decir el acompañamiento involucional a nuestro presidente, al respaldo a todas las políticas públicas, al acompañamiento a nuestro gobernador de manera intondicional y también a todo su esquema de gobierno, siempre estaremos a la defensa de los temas que él desarrolla en próximos meses y próximos años. Y el segundo tema es la estructuración del partido, su organización y su institucionalización. Como yo les comentaba hace rato, en el reconocimiento de todas las expresiones, sí lo hay, pero también requerimos institucionalizarlos. Y la tercera tarea y más importante en este momento, 2024, porque el proyecto de Cuarta Transformación tiene que continuar en el país, en el Estado de Hidalgo. Entonces, del resultado que tengamos en 2024, veremos la perspectiva que tengamos de seguir avanzando en la Cuarta Transformación. Te escucho. Marcadamente grupos, estoy que bueno, bienvenida en una democracia, la diversidad, la pluralidad, las diferencias de ideas, de pensamiento, no podemos... ¿Cómo va a ser la relación con los presidentes municipales en el interior del Estado? Vamos a cambiar los medios de la mano. Es importante el proyecto federal, el proyecto estatal, como los proyectos municipales. Yo no veo una dirigencia divorciada con ningún órgano de gobierno que tengamos. Y así también va a ser con... ¿La relación con los diputados, cómo va a ser? Bueno, primero de respeto, entendiendo que un diputado es un representante popular. Vamos a sentarnos con ellos a revisar la agenda legislativa, que vaya de la mano con programas y objetivos de Morena. Y la vamos a estar respaldando e impulsando.